A las nueve por la mañana, Windy se despierta. Pero Sean y Riley están durmiendo. A las diez por la mañana, Windy come diez ayuno. Pero Sean y Riley están durmiendo. A las once por la mañana, Windy va a las clases. Pero Sean y Riley están durmiendo. A las doce por la tarde, Windy almuerza. Sean y Riley se despiertan. A las una por la tarde, Windy va a las clases. Riley y Sean hacen la tarea. A las dos por la tarde, vamos a las clases. A las cinco de la noche, es tiempo para actividades. Yoga de grupo. Parkour, parkour. Windy come a las seis de la noche. Riley y Sean van a la Castillo de Fraternidad. A las siete de la noche, Windy están estudiando. Riley y Sean comen. A las once por la noche, Windy se acuesta. Riley y Sean va a los bars. A medianoche, Riley y Sean juegan los deportes de beber. A la una por la mañana, Sean y Riley competen en una competencia de bailar. A las dos por la mañana, no sé. A las cuatro por la mañana, Riley y Sean se despiertan en un carcel de Mexicano. Riley y Sean utilizan sus encantos para salir la carcel de Mexicano. Sandro. Artanga. Sandro. Estéte. Pero o no. Solo. Antero. Estén. Es. Estén. Gracias por ver el video.